Dicen que te vieron tan cambiada Que no saben lo que te pasó En tu rostro llevas la tristeza Por el beso que él te robó Dicen que no quieres ver a nadie Dicen que tú lloras sin razón Es que el amor tiene estas cosas Que hoy hacen sufrir tu corazón Mira lo que es la vida No lo puedo creer Ayer tú llorabas A él lo extrañabas Y hoy tienes tu otro querer Mira lo que es la vida No lo puedo creer Ayer tú llorabas A él lo extrañabas Y hoy tienes tienes tu otro querer Dicen que no quieres ver a nadie Dicen que tú llorabas Dicen que tú lloras sin razón Tienes tu otro querer Mira lo que es la vida No lo puedo creer Ayer tú llorabas Ayer tú llorabas A él lo extrañabas Gracias.